La dinámica informativa no se detiene, hasta ahora vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Melny Castillo, la acostumbrada a rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Melny, estamos contigo. ...de Venezuela, Melny, estamos contigo. Muchísimas gracias por el contacto informativo. De inmediato escuchemos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, junto a la dirección nacional del partido. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela desde aquí, de la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, la dirección nacional de nuestro partido. Reciban un abrazo, un saludo solidario ya a finales de este mes de junio, con el invierno por todo el territorio nacional ya de manera firme. Saludamos con afecto a los venezolanos, a las venezolanas, que nos escuchan y que nos ven. Primero que todo, hoy queremos comenzar esta reunión felicitando a los compañeros y compañeras periodistas, comunicadores y comunicadoras en su día. Un día tan especial, felicitaciones compañeros y compañeras a ustedes que viven trabajando por todo el territorio nacional. El periodismo ha cambiado en su esencia, ¿no? En su esencia. Y el llamado siempre es a la ética, a la verdad, a la información veraz que se transmite. Y hoy en día, hoy en día, aquella vieja conseja que la libertad de expresión era atribuida solo a los grandes medios, a los dueños de los grandes medios, y eso se transformó. Y hoy la libertad de expresión debe ser atribuida a los pueblos, a las mujeres, a los hombres que están en la calle de por sí. Hoy cada venezolano, cada venezolana es un comunicador o una comunicadora. Con un teléfono pueden informar lo que ocurra en cualquier lugar de la patria. Por eso nuestro reconocimiento a los periodistas, mujeres y hombres, 27 de junio. Nosotros hemos tenido grandes compañeros que nos han dejado a Arle Herrera, a nuestro Arle Herrera, un genio Arle Herrera. Recibió premio nacional de periodismo en más de una ocasión por su trabajo. Y en Arle, felicitamos a todos los periodistas y las periodistas, con esa ética, José Vicente Rangel también, con esa ética que estos compañeros manejaron ese tema. El 24 de junio, 201 años de la batalla de Carabobo. La patria nacía ese día con Carabobo. 201 años después, seguimos aquí batallando. En aquel momento contra el viejo imperio español, el más poderoso de aquella época. Hoy, también contra el viejo imperio estadounidense, el más poderoso de todos los tiempos. Y aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar en esa lucha que nos dejó Bolívar. Y no lo vamos a defraudar. Ustedes saben que esta semana unos hechos importantes. El presidente recibió al movimiento de pobladores y de pobladoras allá en el Palacio. Un trabajo de hablar cara a cara con el pueblo. Estaban convocando a una marcha y el presidente dijo, yo quiero hablar con ellos. Eso solo es posible en revolución. Antes, si eso hubiese ocurrido aquí en un gobierno de la Cuarta República, lo hubiesen atropellado. No hubiesen dejado que marcharan ni medio metro. Una marcha de esta naturaleza fue recibida en el Palacio Miraflores por el jefe de Estado, por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En revolución. Además, recibió las cartas credenciales de los embajadores de México y Nicaragua. Se arrancó el fin de semana una cosa extraordinaria, que son las brigadas comunitarias militares para la educación. Una extraordinaria jornada en los centros educativos del país. Despliegue de las comunidades, despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para acometer allí trabajos necesarios de mantenimiento, de reparación. Bueno, es convertir la escuela en el centro de la comunidad. ¿Y a quién no le duele la escuela de la comunidad? Todos. O tienen a alguien allí o pasaron por ahí. Entonces, convertir esa tarea en una tarea de esas virtuosas. Virtuosa. Felicitamos a los equipos que han estado al frente de esas tareas. Nuestro compañero ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a la compañera Yelix Santaella, nuestra vicepresidenta, que ahí estuvieron. Bueno, arrancamos nosotros, arrancó también los Juegos Bolivarianos. Y hasta este momento tenemos 43 medallas, 16 de oro, 9 de plata, 18 de bronce. La juventud de oro. La juventud, nuestra juventud. Y en los hechos más del partido, hoy recibimos de nuestro compañero Adán Chávez Frías la primera exposición sobre la vicepresidencia de formación del partido. El plan, pues, para que presenta cada vicepresidencia del partido, por sectores, tiene que presentar ante la dirección una propuesta, es escuchada por todos y todas, se le hacen las observaciones, y luego le enviamos a la presidencia del partido, al presidente Nicolás Maduro, para su aprobación y revisión definitiva, para ponerla en práctica. Al alto mando político, se le envía esta información, y se arranca con las actividades que haya que arrancar por sectores. Hoy le tocó a Adán, ya le había tocado al compañero Pedro Infante en organización, y vamos avanzando en esta nueva etapa de la dirección nacional de nuestro partido. Y en organización, esperando nada más el día oportuno para arrancar la tarea que tenemos pendiente de la legitimación, la reelección, la renovación de los equipos políticos en las calles, de los equipos políticos en las comunidades, de los equipos políticos en las UVG. Es un equipo de trabajo, y luego iríamos a los parroquias, a los municipios, a los estados. Equipo político, la renovación y legitimación de todas las autoridades. ¿Con quién? Con la participación de nuestro pueblo, de las bases de nuestro partido. El 1x10, desplegado también el partido. Ratificamos la instrucción dada a los jefes y jefas de UVG, que, bueno, se desplieguen, se desplieguen y registren todos y todas 1x10, para ayudar. El partido es la mayor fortaleza con la que cuenta la revolución bolivariana para seguir avanzando, seguir avanzando allá en la comunidad, en la calle, allá en la escuela, en el centro de salud, allá en el pueblo, en la aldea, en cualquier lugar de Venezuela, ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una semana agitada, esta semana tenemos también otras actividades que van a desembocar al día 5 de julio. Ustedes saben, al día 5 de julio. Se preparan todos los actos relativos a ese día y esta semana son precisamente de preparación. De preparación. Nadie se vaya a alterar porque escuche de repente un avión cruzando el cielo caraqueño. Son las prácticas propias de los actos militares que en esta fecha se realizan. También miren los ascensos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si hay alguna pregunta, les agradezco... Perdón, nos queda algo aquí. Avanzando también, el presidente Nicolás Maduro anunció que había hablado telefónicamente con el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro también así lo manifestó. donde una de las prioridades principales allí es el tema de la frontera. Ambos lo han admitido. Y buscar una solución temprana al tema de la frontera. Temprana y satisfactoria. Es difícil luego de cuatro años, bueno, con una terquedad del lado de quienes gobernaron Colombia, de cerrar las fronteras de nuestro país. No solo cerrar las fronteras de nuestro país, sino, bueno, hacerle daño a nuestro pueblo. No solo al pueblo venezolano, sino también al pueblo colombiano. El pueblo que vive en esas fronteras y que vive de todo lo que ocurre en esas fronteras. Hablaron de otros temas interesantes para Venezuela y para Colombia. Y de eso se encargarán los jefes de Estado, las cancillerías, de ir poco a poco retomando la normalización de las relaciones entre dos países hermanos y dos países vecinos. Desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, también queremos manifestar nuestra preocupación ante el silencio escandaloso de la OEA, de lo que queda del Grupo de Lima, de algunos gobiernos que les encanta criticar, de la ONU, con su Comisión de Derechos Humanos, del mundo entero que hoy guardan silencio sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y la masacre que están haciendo contra nuestros hermanos indígenas del Ecuador. Cuando aquí en Venezuela montaban guarimbas, asesinaban venezolanos y venezolanas, la violencia de la derecha condenaban al gobierno y a un pueblo. En Bolivia vino esta señora y dio el golpe de Estado. Después asesinaron a una cantidad de compañeros hermanos bolivianos. Silencio absoluto, esta señora. Hoy en Ecuador se repite la historia. Se repite la historia. Acusan a los manifestantes de cualquier barbaridad. Siempre hemos dicho, la gran diferencia es que en esos países protesta el pueblo. Aquí en Venezuela era la oligarquía y el imperialismo norteamericano. En aquellos sitios es el pueblo. Estados Unidos no dice nada. La OEA no dice nada sobre lo que está ocurriendo allí. Nuestra solidaridad con el movimiento indígena y el pueblo ecuatoriano en sus luchas. Y ojalá el gobierno entienda que ese pueblo está reclamando lo que le corresponde. Si hay alguna pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Buenas tardes al grupo político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hola, feliz día a los colegas periodistas. El día sábados inició Las Bricomilas. Es un planteamiento para la recuperación de los planteles educativos en todo el territorio nacional. La pregunta tiene que ver, queremos conocer, cuál es la tarea del partido, sobre todo, desde el punto de vista del acompañamiento de la estructura social, el liderazgo, pues, del Poder Popular, así como el de la Asamblea Nacional con la Brigada 256. Además, bueno, Venezuela también, por otro lado, Venezuela ha sido atacada de diversas formas. Guerra económica, medidas coercitivas y una de ellas también ha sido la guerra mediática. Queremos conocer cuál es su valoración acerca de la labor periodística, sobre todo, para darle cobertura a estos ataques. Gracias. Gracias, conmigo, Melanie Castillo. Mira, precisamente, el Partido Socialista Unido de Venezuela, con toda su estructura, como esas instrucciones se incorporen a las bricomiles, recuerda el concepto, brigadas comunitarias, militares. Comunitarias, ¿qué significa los que están allí en el sitio? El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene presencia en todas las calles de Venezuela. Tiene presencia en todas las comunidades, barrios, pueblos, aldeas, caseríos, de todo el territorio de Venezuela. Tiene presencia en los centros de educación, porque al final son los centros electorales, un gran número de ellos. Nosotros hemos ordenado el despliegue de nuestra gente para acompañar el trabajo de esta brigada que ha ordenado nuestro compañero presidente de la República. y volver a la escuela. Todos tenemos un amor ahí guardado en cualquier circunstancia por el sitio donde estudiamos. Pasamos por donde estudiamos, yo estudié allí. No se acuerdan. Yo me acuerdo a mis maestros de primero a sexto grado. Voy con prueba corta, Melania, Juana, Lucía, Julia, Esther y María. María Pineda, la última. Primero a sexto grado. Me acuerdo, me acuerdo en mi salón. Es más, cada vez que voy a votar paso por un salón donde yo estudié y así nos acordamos. Todos amamos nuestra escuela. Entonces, transformar esa gota de amor ahora en trabajo voluntario. para acompañar a estas brigadas en las tareas que allí sean acometidas, pues, limpieza, pintura, arreglo. Los electricistas, ahí deben salir, mira, y todo el trabajo que va a salir después en organización. Los electricistas que están en la comunidad de los albañiles, los que saben trabajo de herrería, los jóvenes que están sin hacer nada, cómo encaminarlos. Es una experiencia, creo que va a ser una gran experiencia, muy hermosa. Y ahí estará presente el Partido Socialista Unido de Venezuela. Brigada 256, casualmente, pues, es una de las tareas que debe cumplir la Brigada 256. Quedan algunos puntos de estos colegios y la Brigada 256 los asume de una vez como tarea fundamental. y se incorpora a esta... ¿Por qué se incorpora la Brigada 256? Tenemos una gran ventaja. Esos diputados, esas diputadas son electos en esos sitios. Deben conocer desde todo punto de vista lo que ocurre en esos centros electorales. Votan en esos sitios. Entonces, van a sumar el granito de arena para el trabajo voluntario. Así se ha dado esa instrucción. Con respecto a la comunicación, mira, desde el año 98, no antes del año 98, y lo decimos con conocimiento de causa total, contra el comandante Chávez hubo una campaña perversa. Los acusaron de barbaridades desde los centros del poder. Aquí, los medios de comunicación, como en otros países, pero aquí, aquí ejercían. Ellos se hacían llamar el cuarto poder y lo ejercían. Los dueños de los medios tenían fuerza. Vetaban presidente. Hubo un presidente aquí que lo vetaron porque él prohibió las cuñas, ustedes no habían nacido, prohibió las cuñas de cigarrillos y licores en televisión y lo vetaron. Hubo un presidente que un canal le dijo usted no sale más en mi pantalla y no salía el presidente. Tenían fuerza. Yo en una reunión, el señor Marcel Graníame, en una reunión de esas que hacíamos antes del golpe de Estado, me dijo un día, porque yo los increpé, porque es lo que usted le reclama a este gobierno, usted les ha ido mejor que en cualquier época. Sí, pero cuando nosotros regresamos, así me dijo, cuando nosotros regresábamos de viaje llamábamos al ministro de interior que regresábamos de viaje por Maiketía y cuando llegábamos a Maiketía nos estaban esperando y nos atendían. Ahorita llamamos al ministerio y ni la secretaria nos atiende. Un tema de privilegio. Ellos montaron un golpe de Estado, los grandes medios y cuando hablo de esto de la comunicación de manera general, montaron un golpe de Estado contra el presidente Chávez. Una campaña despiadada, de ellos no habían nacido aquí, dejaron correr la voz de un imitador que hacía pasar la voz del comandante Chávez, como que fuera la voz del comandante Chávez, diciendo que le iba a freír la cabeza en aceite caliente a todos los adecos y fue titular en todos los medios e hicieron programas y después ni una disculpa. Después ni una disculpa. Así nos han satanizado a nosotros. Todos los que estamos aquí de alguna manera hemos recibido esas descargas de los grandes medios con algunos comunicadores insignia que asumieron el rol de dirigentes políticos. Eso, afortunadamente, ha ido descendiendo sobre todo por el nivel protagónico del pueblo. El 11 de abril surgió una cosa hermosísima que fueron los medios alternativos y comunitarios que salieron a decir la verdad y eso hoy está desplegado por todo, por todo, tú ves que aquí en Venezuela los medios de comunicación escritos dicen que el Estado les quitó ¿cómo se llama los periódicos? El papel. El papel. ¿Y por qué no los imprimen ahorita? Porque tienen restricciones de ninguna naturaleza. ¡Ah! Tienen que poner la plata en su bolsillo porque el Estado antes les regalaba el papel. Entonces, los medios de comunicación de alguna manera se convirtieron en instrumentos de poder hoy como todo aquello que se aplana está mucho más plano y como todo el pueblo es comunicador bueno, es la verdad verdadera contra los fake news y normalmente la verdad verdadera se impone. Se impone. Nosotros hemos creado la Universidad de Comunicaciones aquí en Venezuela. La rectora nuestra compañera Tania Díaz ahí está el servicio de al que quiera pues. ¿En aras de qué? De transmitir la verdad. De preparar a la gente para ser un comunicador en cualquier instancia en cualquier momento. ¿Cuántas cosas? Ahorita lo que ocurre en la calle en un instante ya hay 10 grabaciones 20 grabaciones y se ve claramente cuando es que ellos provocan la oposición todavía monta sus shows para provocar algo. Mira, aquí ocurrían cosas de esas cosas que nadie entendía. Te voy a poner por ejemplo lo último que ocurrió una explosión que hubo contra unos motorizados de la guardia en Altamira. Cuando hubo esa explosión estaba toda la prensa ahí. Ya ellos sabían que iba a haber esa explosión. Aquí ocurría la muerte de alguien y estaba la obudición dirigida por Ravel por Zuluaga eran ellos que promovían la violencia y sabían cuándo iban a ocurrir cosas. Que utilizaron Puente Yagú le dieron el premio príncipe de Asturias imagínate tú rey de España imagínate tú rey de España bueno tan devaluado que está el rey de España que ese premio no vale nada. Es la verdad. Premio rey de España un reportero que mintió mintió de Benevisión era ese señor de Benevisión ¿verdad? para eso utilizaron hoy día yo creo que está reivindicada la profesión de ser periodista de ser comunicador por eso felicitamos de todo corazón a los periodistas y a las periodistas que dicen la verdad en su planteamiento La segunda pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I Buenas tardes Tengo dos preguntas para usted A propósito del día del periodista la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país que será presentado por cierto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 29 de junio Bachelet expone su preocupación porque a su juicio continúan violaciones al derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela ¿Qué piensa usted al respecto? Por otro lado este lunes se cumplen 14 días de intensas manifestaciones y movilizaciones en Ecuador por parte de los grupos indígenas que exigen al gobierno buscar una solución a elevados precios de la gasolina beneficios sociales y una mejor calidad de vida La Asamblea Nacional de Ecuador reanudará hoy el debate sobre el pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo ¿Qué cree usted que pueda pasar ante el escenario de un presidente que no garantiza soluciones y solo se ha limitado a pedir al pueblo ecuatoriano desesperado que mantengan la calma? Gracias Gracias Andrea Mira de la señora Bachelet no nos extraña nada de verdad no nos extraña nada en verdad en verdad aquí en Venezuela hay es lo primero que uno debe preguntarse ¿no? y se pregunta hasta la misma posición aquí hay gente que dice la dictadura y tiene 10 micrófonos al frente ¿dónde se ve eso? ¿en qué lugar hablan de la dictadura de Maduro y del chavismo con 20 micrófonos al frente? eso no existe en ninguna parte eso no existe aquí puede haber una dicta blanda dijera José Vicente pero dictadura no uno uno ha visto tantas cosas que la actitud de la señora Bachelet no nos extraña yo repito el tema del derecho de la libertad de expresión no es de los medios no la libertad de expresión es del pueblo y ahí es donde debe estar fundamentada aquí el pueblo puede decir lo que quiera no lo estamos diciendo cualquiera que cargue un teléfono en la mano es un reportero el monopolio de los grandes medios las grandes corporaciones de poner y quitar presidente de Venezuela eso sí se acabó señora Bachelet eso sí se acabó a Dios gracias más nunca los Ravel los Granier vendrán a poner presidente aquí los botón no no eso no se acabó se acabó más nunca van a poder hacerlo el chantaje se acabó pero aquí se respeta el derecho ahora tú sabes que que hay personas que utilizan el la función de periodistas para bueno para agredir para señalar para mentir eso es eso es aquí en Venezuela ocurrió y eso es lo que queda la mayoría se ha ido de Venezuela hoy día esa gente que antes utilizaba esa carga contra el chavismo lo utiliza contra la misma oposición por ahí hay programas que se mantienen sacando los videos de lo que dicen estos periodistas la guerra entre ellos es a muerte ahora la señora Bachelet debería revisar lo que ocurre en otros países ¿él? claro ¿por qué no defiende los derechos humanos de Julian Hassan? ahí va cuando lo mandan a Estados Unidos ¿a qué lo están condenando? a la muerte a la muerte entonces cuando cuando no hay nada que decir ella inventa algo que decir sobre Venezuela debería revisar cómo dejó ella el estado de los mapuches en Chile cuando fue presidente más atropelló al pueblo mapuche y habla de derechos humanos pero bueno nadie ellos no van a ver eso nosotros estamos obligados es a decir la verdad siempre aquí en Venezuela hay plena y absoluta libertad de expresión y de expresarse lo que quieran no te digo como esa gente se va estamos aquí en la calle luchando contra la dictadura en verdad contra una dictadura pueden hacer eso en verdad en verdad en Venezuela es ridículo en verdad es ridículo el planteamiento de la señora de decir que aquí en Venezuela hay violaciones de los derechos humanos en lo que se refiere a libertad de expresión o violación de los derechos de la libertad de expresión pero bueno no podemos hacer nada afortunadamente creo que ella se va dijo ya que no iba a presentar su su sí su candidatura aunque también lo dijo al magro no todo hay que esperar al final suman para el mismo bando no con respecto a lo de Ecuador triste revisemos la historia de Ecuador antes que llegara Rafael Correa eso es facilito cuántos presidentes cuántos golpes de estado hubo en Ecuador hasta que llegó Rafael Correa y le dio estabilidad a Ecuador estabilidad plena en lo político en lo económico en lo social en las relaciones internacionales revisen para que vean cuánto ahí pasó un señor Bucarán pasó un señor este Maguac claro Lucio eso fue uno tras de otro todos los días cambiaban ahí presidente un golpe de estado llegó intentaron hacerlo con con Rafael Correa con un golpe de estado con la policía y no pudieron pero fue Rafael Correa el que estabilizó como como nosotros podemos decir que fue Evo Morales quien estabilizó Bolivia como podemos decir que fue Hugo Chávez quien estabilizó Venezuela porque no es que aquí porque había elecciones había paz aquí había una gran represión contra el pueblo entonces son gobiernos que llegan a la presidencia amarrados con una receta del neoliberalismo más más bestial más crudo después que el pueblo sale a protestar el gobierno no tiene fuerza ahorita ni para sentarse a hablar con los movimientos no tiene nada que ofrecerle lo único que ofrece es represión los instructores de esas policías de Ecuador fueron los instructores de Colombia imagínate tú lo que estarán haciendo con ese pueblo hay violación de los derechos humanos la señora Bachelet no se ha enterado Almagro ni ha visto para allá es triste que eso ocurra y nadie diga nada a ninguno de estos señores que cada vez que aquí en Venezuela mira aquí en estos días ocurrió que el señor Juanito Alimaña perdón el señor Guaidó fue para el estado Cogedes hay ya un inconveniente primero entre bandos en el estado de Zulia también entre bandos de ellos terminaron peleando hubo una pelea se metieron unos y otros comunicado al departamento de estado comunicado al departamento de estado preocupado por los desórdenes en Venezuela y la vida de un delincuente pregunta si salió algo de eso la OEA que se haga una investigación la Unión Europea que se haga una investigación nada de Ecuador no dicen nada nosotros si decimos que sean respetadas la vida de los compañeros hermanos hermanas indígenas del Ecuador que se les garantice el derecho que tienen a hacer los reclamos que correspondan ahora que van al Congreso bueno eso está establecido en la constitución de ese país nosotros no nos metemos en los asuntos internos lo que no nos podemos quedar es callados ante los atropellos contra un pueblo eso no lo podemos hacer ahora los asuntos internos cómo van a arreglar su problema lo deciden ellos de acuerdo a la constitución y a las leyes que ellos tengan gracias compañera la tercera y última pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión buenas tardes a toda la dirección del Partido Socialista en principio usted comenzó hablando del movimiento de pobladores tuve la oportunidad de cubrir la marcha que ellos realizaron hasta el Palacio de Miraflores y una de las principales solicitudes que hacían era para que se respete la ley que en el año 2011 usted ayudó a crear a promulgar que es la ley de control y regularización de los arrendamientos de viviendas ellos argumentan que están siendo desalojados y no se está dando cumplimiento a cada una de las normas que se establece en esa ley yo quisiera preguntarle también como miembro del Poder Legislativo que se pueda hacer en este caso porque de acuerdo a la información que ellos suministran son numerosas familias que están siendo desalojadas y prácticamente se quedan en la calle que se puede hacer ante esta situación social eso por un lado por el otro hace dos semanas atrás el gobierno de Estados Unidos anunció que le iba a dar una ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela de 314 millones de dólares informó en ese momento que de esos 314 millones iban a dar 114 millones para los venezolanos que están en el exterior en algunos países como Perú Colombia Brasil quiero que me dé su opinión sobre este tipo de ayudas que siempre se anuncian y también anunciaron por otro lado que para garantizar el acceso de los venezolanos al agua la salud y la educación iban a hacer otra ayuda iban a entregar una ayuda humanitaria de 103 millones de dólares yo quiero saber si ustedes en los recorridos que hacen por el país han tenido alguna información que esa ayuda haya llegado a algún sector a alguna familia venezolana porque ya han pasado varias semanas pero todavía no se tiene ninguna noticia que haya llegado la ayuda gracias Liz mira de esa ley la conocemos nosotros porque yo estaba en la presidencia de la comisión de administración y servicios que hoy dirige el compañero Pedro Infante allá recibimos a los movimientos de pobladores a los movimientos de inquilinos también recibimos a una cosa que llaman la cámara inmobiliaria los escuchamos pero los escuchamos por igual escuchar a la gente de la cámara inmobiliaria uno tenía que tener buen estómago en verdad por ahí anda un señor apellido Horta creo que un señor apellido Martín son los mismos todavía Martín o Martín y algo así y los escuchamos y escuchamos lo que ellos dijeron allí pero también escuchamos al pueblo se hizo una ley esa ley fue aprobada y fue promulgada por el comandante Chávez allá en el teatro nacional que está por la avenida Lecuna se llama el nacional ¿verdad? que está por la avenida Lecuna era presidente de la asamblea el compañero Fernando Soto Rojas en ese momento se promulgó y comenzó su aplicación bueno yo esta información que tú nos das nosotros hemos recibido pero vamos el compañero Pedro Infante y Pedro Carreño a activar la brigada 256 de los diputados y las diputadas para recibir todos los casos de atropellos y desalojos que estén sucediendo en Venezuela y recibirlos en la asamblea y darles el tratamiento adecuado no dudamos de verdad que haya atropellos a nosotros nos escriben todos los días y lo vemos pero es el individual que escribe pues que escribe sin violarle los derechos a nadie garantizarle a los venezolanos y las venezolanas que la inviolabilidad del hogar está garantizada valga el término en cualquier circunstancia nosotros somos creemos firmemente en el movimiento de pobladores creemos firmemente en estos movimientos de defensa de los derechos de los inquilinos porque los vimos sufrir todo lo que estaban sufriendo y vimos su cara de alegría cuando se aprobó esta ley en el año 2011 con respecto a Estados Unidos y y las ayudas bueno yo puedo poner un contraejemplo ¿no? o llamar por reducción a lo absurdo preguntarle a cualquier venezolano que esté en cualquier lugar del mundo cualquier lugar del mundo si ha recibido una ayuda del gobierno norteamericano a preguntarle por ejemplo a los que vienen en los vuelos de conviasa mire ¿usted recibió en algún momento una bonificación de parte del gobierno norteamericano? no ¿usted no está en Perú? sí ¿pero no le llegó? no me llegó ¿usted está en Colombia? ¿le llegó? no le llegó y si lo queremos ilustrar más de manera más práctica en estos días escuchaba al señor Bernabé Gutiérrez decir ¿dónde ustedes han visto que el presidente interino está inaugurando una avenida? ¿dónde han visto que está inaugurando un servicio de acueducto? porque la forma de garantizarle el agua a los venezolanos es con acueductos con el servicio de agua se han robado la plata en verdad todo eso es para los bolsillos ahora lo que pasa es que la otra parte del cuento es que esa plata se la roba Duque Duque está pidiendo que dé más plata por cada supuesto migrante que él tiene allá está pidiendo tres mil pero es parte de un gran negocio eso lo pidió también este Julio Borges que para Venezuela está andando muy poquito y que para otros países se lo roban entre ellos lo grande del caso es que los gringos después nos lo van a cobrar a todos los venezolanos y nos lo van a cobrar a todos los venezolanos no solo a ellos porque si ellos llegaran al gobierno algún día lo tienen que pagar ¿por qué tú crees que se quedaron con sigo? ¿por qué tú crees que se quedaron con monómeros? con el oro de Venezuela eso es pago eso no son ayudas nada ellos nos están robando a nosotros nos están robando Estados Unidos y sus aliados y nos están robando sus lacayos aquí en Venezuela viajan tienen vidas de lujos ¿cómo lo explican? por eso nosotros decimos con alguna razón si el presidente Gustavo Petro decide abrir una averiguación abrir una averiguación seria en Colombia sobre monómeros un gentío se va de Colombia no aguantan una revisada ahora lo que sí te podemos decir que el auténtico gobierno de Venezuela que no es el otro que el gobierno revolucionario bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moro no ha recibido ni un centavo de eso para los venezolanos el día que vayan a echarle la culpa o asignarle la responsabilidad que busquen para otro lado todo eso que ellos dicen 314 millones 314 millones de dólares repartidos de esta manera eso no llega a ninguna parte se lo roban en el camino está metido a la mano del supuesto embajador que ellos tienen en Colombia ¿cómo se llama el señor Toy Story? todos ellos es una gran red de corrupción que ha tenido su fuerza en esto en las supuestas ayudas más lo que ellos se han robado de manera que no creamos en esos cuentos al imperialismo al imperialismo no se le puede creer ningún cuento y a los lacayos que ellos tienen aquí muchísimo menos bueno muchas gracias a todas y a todos les agradecemos su presencia feliz día del periodista de la periodista feliz día del comunicador de la comunicadora reciban un gran abrazo de esta dirección nacional de su partido el partido socialista unido de Venezuela buenas tardes nosotros venceremos el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela dio como tarea fundamental el despliegue de la tolda roja para las políticas gubernamentales en favor del pueblo él alabó las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela en base al respeto y exaltó la labor comunicacional de los medios alternativos y comunitarios parte de la información y con ella retornamos